Siéntate. Escucha. No abras la boca. ¿Me has entendido? ¿Estás tranquilo? Bien. Toma. Ve a una cabina. ¿Qué? Estás despedido. Coge esta moneda. Y ama a un abogado. Porque pienso acabar contigo. Pero tío Berlin, escúchame. No vuelvas a llamarme tío Berlin nunca más. Asqueroso embustero. Siete mil doscientos dólares de pérdidas que me debes. Sin contar lo que me costarás cuando todo el mundo sepa lo que me ha pasado. Pero yo no tuve la culpa. Dile adiós a la universidad. Puedo probar que no fui yo. No quiero volver a verte nunca más. Puedo probar que fueron aquellos chicos. ¿Probar? Eres una vergüenza para tu padre. Acabaré contigo. ¿Yo? Esos maricones engañidos han ido demasiado lejos. Hola, cariño. Me llamaron y me han cambiado el turno. Te he dejado dinero sobre la nevera. Compréte una pizza. Ah, hay una carta de la oficina de admisión de la universidad. La dejé sobre el piano. Tengo los dedos cruzados. Espero que el tío Barley ni tú estéis mejor. Solo tendrás que aguantar un poco más. Cuídate, cariño. Hasta luego. Universidad. Tío Barley, cabrón. No tengo chicas. No tengo coche. No tengo futuro. Tengo que irme como sea. Porque todos me odian. Porque todos me odian.